Dice un bloque de 25 kilos de masa. Se desplaza sobre una superficie horizontal con una velocidad constante de 8 metros por segundo. El coeficiente de rozamiento del cuerpo con el plano es 0,2. ¿Qué trabajo realiza la fuerza aplicada al cuerpo si recorre 4 metros en una misma dirección? Trabajo si el incremento de espacio es 4 metros. Entonces, lo que te he dicho. Para que un cuerpo se mueva a velocidad constante, aparte de que la normal tiene que ser igual que el peso, la fuerza con la que yo lo estoy empujando es igual a la fuerza de rozamiento. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque la aceleración es 0, va a velocidad constante. Entonces, tenemos que en el eje X la fuerza menos la fuerza de rozamiento es 0 y en el eje Y, N-P es 0. Que aquí no dice que no se muevan, dice que la aceleración es 0. ¿Vale? O sea, que puede tener una velocidad constante. Vale, N es M por G. Y la fuerza es igual a mu por N, que es mu por M por G. Así que la fuerza tiene que ser mu por M por G. Y ahora, ¿qué trabajo ejerce esa fuerza durante 4 metros? El trabajo es la fuerza por el espacio, ¿no? Y ahora yo sé lo que tú me vas a preguntar. ¿Para qué coño me das la velocidad? Para nada. Para nada. Para engañarte. Te has engañado. ¡Gracias! ¡Gracias!